Donde también hay renovación es en las alcaldías del país, por ejemplo el edil saliente en San Salvador Nayib Bukele realizó un último evento público bajo ese cargo. Para despedirse de la población, veamos lo que dijo Bukele. Con un evento artístico en el corazón de la capital. Así se despidió Nayib Bukele como alcalde de San Salvador después de tres años en la silla edilicia. Lo hizo frente a miles de seguidores en la recientemente remodelada Plaza Gerardo Barrios. Y decidimos cambiarla. En 35 años no se había hecho un mercado. Y nosotros hicimos el más moderno de toda Centroamérica. Se hacía una, dos obras al mes y nosotros decidimos hacer una obra por día. Literalmente una obra cada día. Bukele respondió a las críticas referente a una supuesta deuda de 270 millones de dólares que dejaría en la comuna. Dijo que las finanzas en su gestión reflejan un superávit de 212 millones de dólares. Ahí están los estados financieros de la alcaldía para que cualquiera lo pueda corroborar. 212 millones de dólares de superávit y un disponible de 6 millones de dólares. Así que no dejamos una alcaldía endeudada. Dejamos una alcaldía con superávit. Ojalá nuestro país tuviera superávit. Nuestro país tiene una deuda externa de 20 mil millones de dólares. Con pólvora, música y aplausos de los capitalinos, Nayib Bukele deja a la alcaldía de San Salvador. Este 1 de mayo entregará la estafeta a Ernesto Mason para centrarse en Nuevas Ideas, la plataforma política con la que busca participar en las elecciones presidenciales de 2019. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, en su cuenta de Twitter, el ex edil capitalino Nayib Bukele ya cambió su estado. Pasó de ser alcalde de San Salvador a, escuche bien, desempleado. Por ahora espera que Nuevas Ideas sea partido político. Esto para iniciar su carrera en busca de una presidencia de la República para las elecciones del 2019.